Bienvenidos y bienvenidas sean todas las personas que nos estén viendo y o escuchando el día de hoy. Yo soy Clivia Torres, esto es la 12 y hoy nos vamos a poner científicos, la verdad. Creo que hay muchas áreas de nuestra vida en las que no somos tan conscientes de lo que estamos haciendo y cómo tomamos las decisiones que tomamos, sobre todo en la parte financiera. Pero bueno, esa es una introducción muy amplia, vamos a ir puntualizando acerca de qué les estoy hablando. Para eso tengo dos invitados, no estoy sola. Tengo a Juan Carlos Chávez, quien es profesor de creatividad y etología, y a Carlos Chávez, profesor del IPADE. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Gracias Clivia, muy bien, muy bien. Gracias a ustedes por venir acá. Hoy vamos a hablar de biointeligencia estratégica. Y ustedes seguramente se preguntarán, Clivia, Clivia, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué clase de alien vino a decirnos eso? Primero quiero que, por favor, alguno de los dos me haga el favor de explicarle a la gente qué es la biointeligencia. Claro, es realmente muy sencillo. Esto es un acrónimo, bio de biología. Inteligencia estratégica tiene que ver con las decisiones que debes de tomar mucho más alineadas a las probabilidades para cumplir tus objetivos, que en este caso sería vender. Entonces, básicamente lo que juntamos en este libro es la biología del comportamiento, entender por qué tomamos las decisiones que tomamos desde un punto de vista amplio biológico, amplio me refiero genético, neurobiológico, psicológico, etcétera, unido al ejercicio de estrategia comercial. Lo que haces es como tu plan de negocios. Entonces, juntamos estas dos disciplinas y eso es el libro Biointeligencia Estratégica. Ahora, este libro está dividido en dos partes, que es justo toda la parte del comportamiento humano y lo que creo que nos puede ayudar mucho en nuestras relaciones personales e interpersonales. Pero también está la parte estratégica que ya tiene que ver más incluso con negocios o empresas. Entonces, la pregunta para ti, Carlos, es ¿por qué crees que es importante unir estas dos partes? Es decir, ¿se puede tener una buena estrategia de negocios sin que detrás de esa estrategia o detrás de las personas que están a la cabeza de estos negocios tengan biointeligencia o tengan conocimiento de cómo es que ellos toman decisiones? Exactamente, das en el punto clave del libro, porque lo que pasa es que realmente para que haya una buena estrategia de negocio tienes que basarte en el comportamiento del consumidor. Y hemos dejado el comportamiento del consumidor durante muchos años, lo hemos manejado de una forma hasta cierto punto superficial. Lo que hemos estado haciendo, y no solo nosotros, sino muchos autores, es profundizar en la mente humana, porque a veces pensamos que lo racional es lo que predomina en los negocios. Por ejemplo, yo tomo una decisión financiera y pues tengo que hacer muchos cálculos y todo esto, y en realidad hasta en ese tipo de decisiones intervienen no solo la parte emocional. Juan Carlos puede hablar de varias etapas, cómo intervienen, porque la mente humana es muy compleja, y entonces lo que se ha hecho es deslozar. Y cuando llegamos a entender, no solamente por qué compra alguien o por qué compramos un artículo de lujo, o por qué compramos un agua que todas saben igual y nos vamos por otra marca, es toda una elaboración que tenemos en nuestra psique, que es lo que hay que estar analizando. Si tú llegas a eso, a saber cuáles son los deseos realmente de la gente que se cumplen al vender un producto, entonces tienes mucho más probabilidades de éxito. Ahora, las personas ahora también son productos, ¿no? Al final los influencers esos son, son su propia marca. Entonces, ¿cómo podríamos juntar esta parte? O ¿qué tan importante más bien es el storytelling dentro de tu propia marca siendo una persona? Bueno, mira, ahí estamos juntando creo dos cosas importantes. Una, las personas y las experiencias, al igual que los objetos, los sublimamos con la posibilidad de deseos cumplidos o incumplidos. Es decir, una cosa X significa la posibilidad de un deseo de pertenencia cumplido. Por ejemplo, ir a un estadio, a un partido de fútbol. No compro el ticket y per se no cumplo simplemente, no compro simplemente el hecho de ir a ver a 22 personas patear un balón. Compro el hecho de satisfacer mi deseo de pertenencia instintivo cumplido. Entonces, fíjate, eso es una experiencia donde estamos sublimando deseos, o sea, la posibilidad de cubrir o no cubrir deseos. Lo mismo hacemos con las personas, empezando por nuestra propia madre en el primer minuto de nuestra vida. ¿Qué significa para ti tu madre desde que la ves? Un deseo de seguridad cumplido, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin duda, si hablamos de influencers o de creadores de contenidos, pues son un objeto, al final de cuentas, son un constructo mental que nosotros mismos los acompañamos de la posibilidad de deseos o no cumplidos. Entonces, es lo mismo. Todos los constructos en la mente operan de la misma forma que los productos y las marcas. Ok. Ay, sentí eso como un ataque personal. Es cierto. Ahora, hay una parte que de hecho es de las primeras, que es la importancia de la hermenéutica y de conocer, como digamos, estas capas de las que hablabas ahorita, para primero autoconocernos y ver cómo es que nos estamos comportando nosotros. Y creo que a partir de eso, tener un storytelling claro, o en el caso de las marcas, incluso un story selling, ¿no? Lograr que los consumidores no sean solamente consumidores, sino que amen la marca. Entonces, me podrían, primero tú, Juan Carlos, ¿me podrías explicar un poco de estos bloques de la importancia de la hermenéutica? Y después lo podemos aterrizar a un ejemplo comercial. Claro. Ah, bueno, pues justo el storytelling era el otro punto que tocas interesante y que tiene que ver con esto. ¿Qué es el storytelling? ¿Qué es una historia desde su punto más fundamental? Nos podemos ir a la poética de Aristóteles, para quien quiera como una referencia, pero en principio lo sabemos desde hace mucho tiempo, miles de años, una historia, para que sea una historia, simple y sencillamente tiene que tener un conflicto y una resolución. Punto. Entonces, puedes hacer una historia, un storytelling con una palabra, con una línea, o puede ser tan compleja como la hiliada. Cuando resuelves un problema o un conflicto que genera tensión, entonces a nivel biológico se detona un sentimiento positivo. Nosotros constantemente, biológicamente hablando, emocionalmente hablando, a nivel sintiente, estamos en una constante y perpetua búsqueda por la resolución, por el conflicto resuelto. Cuando esa tensión encuentra una relajación, entonces se manifiesta en un sentimiento positivo. Ese es el poder del storytelling. Y una historia la puedes contar, por ejemplo, en una canción. Por eso la música es tan potente. Cada nota que regresa a su nota base, es decir, a su tono base, si una canción está en Do y te vas a regenerar una tensión que resuelve cuando regresa Do. Por eso todos podemos entender cuando una canción termina o no. Si termina en otra nota que no es del tono, sentimos que algo falta, necesita acabar en otro punto. Y cuando acaba en ese tono, entonces nos relajamos. Eso es un sentimiento positivo. Eso es exactamente lo que sucede con el storytelling. Cuando se resuelve el conflicto, entonces se detona un sentimiento positivo en nuestra psique. Y estas historias pueden ser muy complejas, pueden ser historias de historias, como le decía la Ileada. Bueno, la Ileada son microhistorias dentro de una gran historia. Lo mismo con las canciones también. El puente, coro son microhistorias en una gran historia. Entonces, mientras más armonía encuentren las microhistorias dentro de una gran historia, mayor va a ser la experiencia sintiente, la gratificación sentimental final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si lo que queremos es vender? Porque esto pues obviamente trasciende a solamente vender. Si lo que queremos es vender, es tenemos que resolver deseos a través de, o más bien resolver conflictos. Un deseo es un conflicto, un deseo es una tensión. Cuando se resuelve el deseo, se resuelve el conflicto. Yo deseo tomar agua, tengo sed. Hasta que no tomo agua, no voy a relajarme. Eso pasa con los deseos instintivos también. Los deseos instintivos son deseos que vienen desde nuestra programación genética. Entonces, todos los seres humanos deseamos, ya te decía, pertenecer. Pero también deseamos dominar. Es decir, sentirnos mejores que los demás o en un estatus social más alto. ¿Eso viene en la genética? Claro. Eso, fíjate, Irene Eibesfeld, él es el precursor de lo que se conoce como la etología humana. Todo un área de estudio. Pues una referencia impresionante sobre el comportamiento humano. Le llama condicionamiento de territorialidad. Entonces, todos, él que hacía, dedicó su vida a visitar pueblos o culturas aisladas y detectar comportamientos en común. Entonces, todas, por más aisladas que estén, siguen estas tendencias de comportamiento. Eso significa que esa tendencia de comportamiento tiene un origen filogenético. Todos como especie lo seguimos. Entonces, lo que una de muchas es que detectó que todos los seres humanos, no importa la cultura, buscamos subir, primero, organizarnos en jerarquías sociales y segundo, subir esas jerarquías. Entonces, ¿qué te vende un producto de lujo? Subir esa jerarquía. Deseo de dominación cumplido. Y ahí está la microhistoria. Entonces, si tú eres una marca, esa es una parte de tu historia. Yo te ofrezco, no una bolsa, per se no te estoy ofreciendo la funcionalidad de una bolsa. ¿Por qué pagas tanto por una Louis Vuitton? Bueno, porque te está vendiendo un deseo de dominación cumplido. Entonces, esa es una de las capas que mencionas. Eso es parte del storytelling. Y así como tenemos la parte instintiva, tenemos también la parte emocional que atiende a buscar la gratificación sintiente inmediata. Es decir, nosotros estamos preprogramados para reaccionar de formas específicas a estímulos específicos. Por ejemplo, si a mí me da frío, tiemblo. Si veo la luz, mi pupila se hace más chiquita. Esas son reacciones automáticas inconscientes. Entonces, así pasa con todo. Y eso es lo que llamamos una emoción. Una emoción es un estado del cuerpo, una reacción física frente a estímulos. Sí. ¿Y cómo interpreta ese estado del cuerpo? La mente es lo que llamamos sentimientos. Entonces, el yo emocional lo que busca es esa gratificación, ese premio instantáneo a través de los diferentes estímulos que se nos presentan. Entonces, si una marca, vamos a decir una pizza o un pastel de chocolate, me ofrece esa gratificación inmediata, lo voy a desear. Eso es lo que yo llamaría un deseo emocional. Y entonces, así vas juntando las diferentes capas. Y mira, para terminar con esa idea, yo lo he sistematizado para entenderlo mejor en un modelo que llamo el círculo del ser. Entonces, categorizo las diferentes fuerzas que influyen en nuestras decisiones con base en su origen y en sus objetivos aparentes. Tenemos el yo instintivo que busca la supervivencia y reproducción genética, que es estas tendencias de comportamiento preprogramadas genéticamente porque han representado una ventaja de supervivencia. Tenemos el yo emocional que busca un sentimiento positivo aquí y ahora. Tenemos el yo racional que no busca supervivencia ni reproducción genética ni sentimiento positivo, sino argumentos lógicos, detectar causas. Y tenemos el yo espiritual que busca un bien del todo, proteger el planeta, proteger la humanidad, proteger a otros seres vivientes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te dice cada uno de estos personajes en una decisión como me como o no me como ese pastel de chocolate? El instintivo te dice cómetelo, necesitas esa energía, esas calorías para sobrevivir. El emocional te dice cómetelo, voy a liberar dopamina, voy a liberar endorfinas y te voy a generar un sentimiento positivo. El racional puede ser que te dice al revés, te dice no te lo comas, te va a hacer daño, te va a hacer mal, bla, bla, bla. Entonces, ahí empiezan las fuerzas a contradecirse. Y el espiritual tal vez te dice, no, el todo, el que aportes a un bien mayor te necesita a ti fuerte, no te comas eso, te va a hacer daño. Entonces, fíjate, es dos fuerzas contra dos fuerzas y ahí es donde se explica el por qué a veces queremos y no queremos algo al mismo tiempo. ¿Cómo puedo querer y no querer si soy un ser independiente individual linear? Bueno, ni somos seres independientes lineales y sí podemos tener motivaciones superpuestas, es decir, querer y no querer al mismo tiempo. Entonces, este modelo que te acabo de explicar en dos minutos es lo que detallo en el libro para poder entender mejor qué es lo que motiva a que tomemos las decisiones que tomamos. Y cuando esto lo correlacionas con un ejercicio comercial, pues se vuelve un arma, ¿no? Sí, claro. Pero insisto, esto trasciende y tiene fines mucho más importantes también. Sí. Lo que acabas de decir me parece muy, muy, muy preciso a lo que quiero ahora platicar contigo, Carlos, y es, es un arma saber todo esto. ¿Dónde están las líneas o cómo se divide la parte ética para utilizar estas herramientas o este conocimiento y entonces aplicarlo a la mercadotecnia? ¿Podemos tener una mercadotecnia, digamos, sana o siempre está la necesidad de generar, o valga la redundancia, una necesidad a nuestro consumidor? Cuando hablamos de la parte ética en el marketing, es, como dices, una línea muy fina, ¿no? Primero, tú dices alimentos chatarra, pues eso podría no ser ético venderlo, pero bueno, está libre albedrío de las personas en que a lo mejor ese tipo de alimento le va a dar un tipo de placer y si lo controla bien, pues eso no rebasa la parte ética. Si yo estoy insistiendo en la comunicación en que los niños coman esto, etcétera, pues a lo mejor sí estoy induciendo de alguna manera algún comportamiento negativo y pudiera afectar a la parte ética. Pero tocando ese tema de la alimentación, no el problema que tenemos en México de diabetes, de obesidad, etcétera, no es solamente por la comida chatarra, es por todo un estilo de vida que se tiene. Y entonces, ¿qué tan responsable puede ser una marca de toda esa actitud? O si yo soy una marca de estas, ¿cómo la puedo cambiar? Sí. Entonces, eso es lo complicado. En realidad, esto es un conocimiento de la humanidad, entonces el que uses ese conocimiento deja de ser poco ético porque no estás engañando a nadie. Hace mucho tiempo se hablaba de la publicidad subliminal, no sé si llegaste a oírlo, cosa que no existe porque decían, como tú tienes 32 cuadros y tú consienten, no es posible más que ver a esa velocidad los 32 cuadros, te meto uno, una imagen que te va a influenciar tu cerebro y entonces no te diste cuenta, pero ya se comprobó científicamente que eso no es cierto, no tenemos la capacidad de a esa velocidad que pasaba una película, un video, etcétera, de este, de alguna manera influenciarnos negativa o positivamente, ¿no? Esa es la parte ética. Respecto a tu pregunta de cómo aplicar esto a las marcas, estaba acordándome ahora que decían lo de contar una historia y acabamos de dar un caso de Taylor Swift. En realidad, el éxito de Taylor Swift ha venido por el que cuenta su historia con muchas historias. Ok. Si eres fan, si eres Swifty. Yo no. Entonces, este… No soy Swifty, pero sé que hay como varias eras, ¿no? Pero hay como… sí, exactamente, y las eras… Tú si eres Swifty. Entonces, este, esa parte, su gran éxito es de relatar continuamente su historia, que bueno, que… A través de microhistorias que son las… En la preparatoria, no, nadie le hacía caso, etcétera. Sí, claro. Y se va identificando con la gente. Y luego el Story Seller viene desde un punto de vista de cómo regresa ella a esas historias y logra lo que ha logrado. Y el otro ejemplo que vivimos todos… Sí puedo decir marcas, ¿verdad? Sí. Patrocínennos. Oigan. No, no buscamos… A menos que nos regalen un café. Oye. Starbucks. Starbucks, lo que parece que vende es café, pero realmente no vende café. Ellos dicen un concepto que es el del tercer espacio. Yo lo que te vendo es un tercer espacio de tranquilidad. Tú tienes un espacio relativamente tranquilo en tu casa. Si tienes niños pequeños no va a ser tan tranquilo. Y tienes un espacio de mucho estrés en tu trabajo. Entonces yo te doy un tercer espacio para lo que quieras, para leer, para socializar, para disfrutar el mismo café, etcétera, etcétera. Entonces realmente vas a Starbucks por esas razones, no porque solamente vayas a comprar un café. Entonces cuando entiendes eso, esta idea fue del señor Schultz, el fundador de Starbucks, que se dio cuenta de que las reuniones alrededor del café eran mucho más que tomarse un café. Esa frase, vamos a tomar un café, no sé si los jóvenes todavía la digan. Sí, todavía, a llorar y a tomar un café. Vámonos. Entonces no es tomar el café, es platicar, es socializar, etcétera. Es pertenecer, ¿no? Es pertenecer, es tener un control de tu tiempo, es, dicen, dos shots de tranquilidad. Esa es cómo ya vas aplicando a la historia de Starbucks, que dices, bueno, es el mejor café y te conozco por mi nombre, por tu nombre, y además sé que café te gusta y te lo hago de cualquier manera, y además la atmósfera en que estás es una atmósfera agradable. Entonces esa es la forma en que ya aplicas todo esto. Y bueno, regresando a tu pregunta, pues no vemos ninguna complicación ética al respecto, ¿no? Sino más bien, pues sí, lo que pasa es que nosotros como consumidores no somos conscientes realmente de por qué compramos una marca o compramos un producto. Cuando hablamos de educación financiera, creo que normalmente hablamos solo de tomas de decisiones como si fuera A y B, pero esto de la inteligencia emocional también me parece fundamental porque precisamente si yo tengo una herida de la infancia donde... Ay, yo... No voy a hablar de mí. Si yo tuviera una herida de la infancia que tiene que ver con insuficiencia, y entonces esa herida yo la traduzco en mi valor o la forma en que yo soy suficiente tiene que ver con la ropa de marca con la que he visto o lo que sea. Entonces, para ir cerrando, mi pregunta es, ¿cómo es que los consumidores podemos tomar decisiones más sanas al momento de consumir algo? Llámese un producto, llámese una marca, llámese cualquier influencer porque al final también consumimos contenido, o incluso en la parte relacional, porque no es como que consumamos personas de ¡ay, dame tu alma! O sea, no, pero sí consumimos el tiempo de la persona y lo que esa persona también nos evoca, ¿no? ¿Cómo podemos... cuál sería el paso a paso para tomar decisiones, no sé si más inteligentes, pero sí más sanas? Sí, bueno, pues es que es lo mismo. La etimología de inteligencia implica elegir entre opciones en pro de cumplir un objetivo. Entonces, si quieres ser más sano, necesitas tomar decisiones más inteligentes. Entonces, necesitas información, entender... Primero saber que tienes opciones, ¿no? O sea, buscar esas opciones. Claro, si no detectas las opciones, nunca vas a poder tomar una decisión inteligente, por definición. Y esas opciones te las va a develar la información. Es decir, entender estos procesos fenomenológicos del ser que nos llevan a tomar decisiones que operan principalmente a nivel inconsciente. Entonces, no están dados ni es algo que podamos vislumbrar de forma directa. Hay que integrarle un esfuerzo adicional para poderlo entender. Entonces, ese es el paso uno. De hecho, esa es la intención primordial de este libro. El poder entender por qué tomamos las decisiones que tomamos para que una de las funciones más importantes... De nuevo, cambiar la oferta a través de cambiar la demanda. Mientras nosotros sigamos pidiendo comida chatarra, va a seguir existiendo alguien que te lo venda. Necesariamente, por más que lo prohíban o lo hagan ilegal. Viceversa, si la demanda cambia, la oferta cambia. Entonces, la forma de realmente hacer un cambio importante en ese sentido es a través del esfuerzo individual. De la reflexión individual, de entender estos fenómenos, de integrarle un esfuerzo adicional para poder comprender... Pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hice? ¿Por qué tomé esta decisión? Y lo mismo, como decías los ejemplos, opera con las personas. De nuevo, no es que cosifiquemos a las personas. De hecho, al revés. Podría decirte que más bien estoy poniendo en el mismo plano constructo mental a las cosas, a las personas y a las experiencias. Porque es como lo procesa la mente. Finalmente, nosotros entendemos, pues a través de estímulos visuales, auditivos, no tenemos más. Tenemos, podríamos decir, seis sentidos. Vista, oído, tacto, sabor, olfato y sentimientos. Los sentimientos son un sentido también, porque operan muy parecido al resto de los sentidos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos algo, fotones chocan en nuestra retina, nuestros ojos codifican esa información en señales eléctricas que nuestra mente interpreta como visuales. Bueno, los sentimientos son señales del interior de nuestro cuerpo que codifica nuestra misma biología en señales eléctricas que nuestra mente interpreta como sentimientos. Los sentimientos son señales sobre la operación del interior del organismo. Entonces, es un sentido. Que al final también tiene que ver con el contexto, ¿no? Porque es como, o sea, este proceso sí es individual, pero al final hay un colectivo imaginario que nos dice si es correcto lo que estoy viendo o si es agradable lo que estoy viendo. Y entonces eso ya lo integramos, ¿no? A la parte como... Fíjate, está bien interesante. Sí y no. Tienes una realidad intersubjetiva que es aquella que compartes con otras mentes de forma muy parecida o al menos eso parece, porque yo nunca voy a saber lo que estás pensando tú realmente. Yo no sé si tú ves el rojo igual que yo. Parece que sí, por cómo actuamos, pero realmente nunca lo voy a saber. De lo único que puedo estar medianamente seguro es de mis propias experiencias. Y esas experiencias que analizamos a través de los sentidos se procesan de la misma forma, es información. Yo, la imagen que tengo de ti, el audio que estoy ahorita percibiendo de tu parte, lo percibo igual que cualquier otro estímulo y empiezo a dotarlo de metavalor. Oye, Clivia es tal, 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 implica la posibilidad de tal deseo cumplido o incumplido y empiezo... Y así es como juzgamos. Imagínate, eso, es que es una locura cómo hacemos eso con todo a nivel inconsciente. En un segundo. ¿Cuántas cosas no juzgamos sobre las personas la primera vez que las vemos? Me siento muy expuesta, ya quiero terminar esta entrevista, por favor. No, sí, claro, tienes toda la razón. Imagínate, ¿no? Entonces, entender esos procesos es sumamente valioso porque entonces nos da herramientas para entender por qué tengo esta relación que tengo, por qué tomé esta decisión, por qué estudié lo que estudié, por qué vivo en donde vivo, por qué me hace enojar lo que me hace enojar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando abres esta gama de posibilidades a tu entendimiento consciente, entonces deriva necesariamente en decisiones más inteligentes. Entonces, creo que es ya prácticamente una responsabilidad que tenemos todos, no es un lujo intelectual, es un requisito para la evolución, ¿no? Entonces, es parte, y para el bienestar también, el bienestar individual empezando por ti en el aquí y ahora, olvídate ya en mil años. Sí, sí, creo que también por la velocidad a la que va todo y por la sobreexposición también que tenemos ahorita a todo tipo de estímulos, o sea, porque antes era información y eran letras y pues bueno, pero ahora ya todo el mundo hace videos y entonces es como sonidos y podcast. Hay muchísimos estímulos ya a los que estamos expuestos y creo que eso nos ha distraído de la introspección que de pronto también es muy necesaria. Vayan a terapia, vayan a terapia también siempre, pero bueno, muchas gracias Juan Carlos y para cerrar, ahora sí, cerrar, cerrar. Yo soy bien clavada del tema de la ética de las grandes empresas y tal y entiendo que como tal no hay una responsabilidad per se porque los consumidores somos los que, pues sí, en teoría debemos tomar decisiones para saber qué consumir y qué no consumir. Pero desde este lugar donde las empresas al final llegan a un montón de gente, hay alguna, digamos, habría alguna forma de que ellos también empezaran a cambiar la forma en que se consume, es decir, comida chatarra. Ok, sí hay comida chatarra, pero también existe la comida no tan chatarra que tiene estos mismos beneficios. O sea, también hay como una intención o una posibilidad de cambio desde estas macroestructuras. Sí, definitivamente. En el IPADE nos preocupamos mucho por ese tema ético porque también hay que cambiar la mentalidad del empresario. Tú puedes ganar mucho dinero cuando tienes un buen propósito y el mejor ejemplo es Elon Musk, independientemente que tenga sus características, etcétera, pero él tiene la idea de cómo ayudar a la especie humana a sobrevivir. Entonces, piensa ir a Marte. Le salen muchos negocios en el camino. Pues qué bueno. Y hay muchas empresas que no tienen propósito. Ya no te dio ni bueno ni malo. Simplemente el propósito, entre comillas, es ganar dinero. Entonces, cuando eso es lo que predomina en una empresa, no vas a tener un tema ético ahí de por medio. Y como dices, es una cuestión paulatina porque la demanda te lo va cambiando. Las grandes empresas de comida chatarra están incorporando a su portafolio de productos, productos sanos, entre comillas, o menos dañinos. Entonces, son empresas que ya están preocupadas por eso. Y mucho es porque la demanda también está cambiando. El consumo de los refrescos, el tradicional refresco, se ha estancado. Se ha estancado de venir subiendo, subiendo, se estanca y empieza a bajar. La gente se hizo consciente que las bebidas carbonatadas con azúcar no son buenas y entonces está cambiando a agua, está cambiando a jugos. A lo mejor jugos, muchas calorías, bueno, pero ya hay un cambio, ya hay una búsqueda. Y entonces eso es lo que yo creo que el empresario, si mezcla en esa situación, si yo no puedo dejar esto porque es lo que me da el flujo, lo que me da la venta, pero voy cambiando y voy ayudando a que el consumidor se haga más inteligente y más consciente, pues eso valdrá la pena. El libro no solamente va dirigido a empresarios, mucho es para la gente y que incluso en su vida personal entienda por qué hacemos las cosas. Exactamente la relación con las marcas se da de una misma manera que la relación con las personas. Entonces, ¿y por qué no funciona mi relación aquí? Pues porque debes de tener problemas parecidos a los que tienen las marcas. Y ahí es donde todo como termina en un círculo, ¿no? Porque al final justo la forma en que las empresas pueden cambiar una tendencia tiene que ver con que los consumidores conozcamos más opciones o cuáles son las opciones que tenemos y entonces de ahí se toman distintas decisiones. Pero bueno, ha sido una plática que, ay no sé, me gustó mucho. Muchas, muchas gracias. Creo que es muy sustancioso y les agradezco de verdad poder tener contenido de valor porque creo que también estamos ya muy acostumbrados a que solo queremos entretenernos y entonces también no tomamos decisiones tan buenas. Pero bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Kli. Gracias. ¿Dónde podemos conseguir este libro? Está en Amazon con envío a todo México, de hecho a todo el mundo. Está, no sé si en este momento, pero sí ya muy pronto en todo Librerías Gandhi. Y en algunas presentaciones ya que estamos dando, de hecho hoy venimos de una en Ciudad de México, estaremos en otras ciudades. Entonces, pero bueno, facilito en Amazon. ¿Y tú, dónde podemos encontrarte para, pues, las personas que vean de toda la República? Juancarlos.insta en Instagram. Ahí, este, publico muchos artículos relacionados con estos temas. Y en Facebook, juancarlos.autor. Ok. Y bueno, de ahí ya sabemos que van a estar los dos juntos, ojalá. Correcto. Pero bueno. Sí. Bueno, a mi papá lo pueden encontrar en LinkedIn, porque Facebook creo que tienes abandonado. Y Instagram cero. Pero LinkedIn, sí. Le vamos a construir un storytelling a Carlos, en este momento. Y mi correo de iPad es muy fácil, cchaves, arroba, ipade.mx, ahí me encuentro. Ahí está, también para consultoría o para cualquier otra cosa. Ahora que hay tantos creadores de contenido y tanta gente que quiere hacer, pues sí, quiere al final construir una carrera como influencer, este tipo de cosas son bien importantes para saber qué es lo que estamos comunicando, qué queremos comunicar, a quién nos queremos dirigir. No es tan sencillo, o sea, no es solamente grabar videos y ya está. Hay que encontrar cuál es nuestro contenido de valor. Y también saber qué tipo de contenido queremos hacer, porque al final creo que esto es muy valioso. No podemos seguir siendo parte de lo que entorpece la toma de decisiones, porque al final eso nos va a llevar a, pues a un no beneficio social. O sea, si nosotros seguimos consumiendo sin tener en contexto los daños al medio ambiente o lo que sea, pues al final creo que todos estamos en el mismo barco. Y si no somos conscientes, todos nos vamos a hundir. Ojalá, y yo estoy terminando la entrevista así con un mensaje muy triste. No, leanlo, cómprenlo en donde puedan, y si no, de todas maneras también me pueden escribir. Yo les puedo mandar los links, al final somos facilitadores de información. Juan Carlos, Carlos, muchas gracias. Y gracias a ustedes si llegaron hasta acá. Yo soy Clivia Torres y nos vemos en el siguiente Lado C. ¡Gracias! ¡Gracias!